¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias, efectivamente. Bueno, les saludo primero a Giovanna Tufiño, el área de formación docente. Conjuntamente trabajamos con Wilfredo. Sí, gracias Alejandro por tus palabras de inicio. Bueno, hasta que ingrese Joshua, un momentito por favor. Quisiera darle unas pequeñas indicaciones. Efectivamente estamos trabajando con el equipo de dirección de tecnologías digitales para poder desarrollar capacitaciones, pequeños cursos, pequeños programas en beneficio de ustedes, sistemas docentes. Espero que este webinar sea de su agrado y puedan aprovecharlo. Recuerde que al finalizar este webinar se le va a enviar una pequeña encuesta donde usted va a poder evaluar la apreciación que tiene sobre este webinar y asimismo sugerirnos otros pequeños cursos, tal vez otros programas que usted desea llevar como parte de su formación. Sí, recuerde que minutos antes de finalizar este webinar vamos a estar enviando la encuesta. Para nosotros es muy importante su opinión y para poder crecer de la mano en favor a ustedes, a su crecimiento profesional, es muy importante que desarrollen esta pequeña encuesta. Joshua, ¿sí? Joshua, ¿estás para poderte ceder? Para que puedas iniciar con la capacitación. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, sí, ¿cómo están? Buenas tardes, profesores. Sí, tenemos esta tarde la presentación de Worldwide. Por favor, les pediría si me podrían confirmar, si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve bien. Muchísimas gracias. Bien, como les comentaba, tenemos la presentación de Worldwide el día de hoy. Sí, vamos a ver eso. Sí, perfecto. El objetivo de nuestro webinar de hoy es demostrar el uso de herramientas y recursos del Centro de Herramientas y Recursos Educativos de la Universidad Continental. Para esto, vamos a hacer uso de nuestro Centro de Herramientas y Recursos para el Aprendizaje. Sí, lo vamos a mostrar ahora. ¿Cómo estamos? Sí, aquí estamos. Nuestro Centro de Herramientas y Recursos. Para que puedan acceder a nuestro Centro de Herramientas y Recursos, pueden ingresar a través de la dirección centroderecursosuc.blogspot.com y aquí van a encontrar diversas herramientas que nos van a servir para poder proporcionar simuladores. De repente, si necesitamos alguna herramienta de creación de contenido, si necesitamos creación de algún material tipo podcast, todo ese tipo de herramientas, vamos a encontrarlas en esta página. ¿Sí? De repente, yo quiero crear una infografía, también tengo la posibilidad de crear TitoChart, Kilo, que son diversas herramientas. Sin embargo, hoy día nos vamos a centrar... Ah, sí, perfecto. Ahora les envío el enlace. Un momentito. Aquí estamos. Esta es la dirección. Bien. Vamos a centrarnos hoy en esta herramienta que es WordWall. Bien. Ya se dieron cuenta más o menos cómo es la búsqueda, simplemente me desplazo hasta donde dice WordWall, perdón, buscar, inserto la palabra clave, en este caso aquí con la que vamos a trabajar, y vamos a tener una pequeña descripción de la herramienta con la que yo quiero trabajar. ¿Sí? Les comento, profesores. Para trabajar con esta herramienta, es básicamente muy fácil. La idea es crear actividades que podamos publicar dentro del aula virtual. ¿Estamos? Listo. Pero tenemos que antes revisar algunas finalidades, el enlace que ya les mostramos, y los elementos que vamos a encontrar. Aquí van a ser las herramientas de autoría y los recursos digitales de educación externos. Les comentaba, WordWall, la manera más fácil de crear sus propios recursos de enseñanza. Solamente es necesario preparar mi contenido, tal como preguntas y de repente las alternativas, y esto lo vamos a poder convertir a este programita, y vamos a hacer diversas actividades que vamos a poder publicar en cada una de nuestras asignaturas. ¿Cómo iniciar? Antes de comenzar, es necesario tener claro tres puntos. La idea, el crear y publicar. Para tener una idea, obviamente, tengo que tener claro el ejercicio que voy a desarrollar. Obviamente, basado en qué tipo de actividad, por ejemplo, yo quisiera crear en base a una sopa de letras, tengo que tener la palabra clave y el contenido que va a ir relacionada a esta palabra. Luego, en crear, simplemente ingresar a la plantilla y completar los datos que me indique ahí. Y finalmente, publicarlo en mi aula. Ahora, para la publicación, hay un detallito que yo sí les pediría que tomen en cuenta. De repente, si tienen algún cuadernito por ahí para que tomen anotaciones, sería perfecto. Bien. Vámonos a la página para que podamos ver con mayor claridad cuál va a ser el proceso para crear el contenido. Bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí es registrarnos. Yo les pediría a los profesores que de repente están siguiendo los pasos con los que vamos a trabajar, simplemente darle inicio donde dice registrarse y aquí colocar su dirección de correo electrónico, la contraseña, la confirmación de la contraseña y seleccionar el país al que pertenece. ¿No se ve? No se ve su pantalla. Ya, vamos a ver. No observamos la pantalla. A ver, profesor, ¿ahora se ve? Sí, ¿se puede ver ahora? Perfecto, muy bien. Ahora sí, ahora sí, yo soy bueno. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Ya, les comentaba, la página es esta, worldwall.es, y se las estoy mandando aquí por el chat también. Ya pueden acceder a esa página. Ahora, les decía, una vez que ustedes hayan accesado, van a tener la posibilidad de registrarse. En la parte superior y derecha, hay un botón que dice registrarse. Yo ingreso y le voy a poner aquí mi correo electrónico, mi contraseña y la confirmación de mi contraseña. Si desean, también se pueden loguear a través de su correo de Google, en este caso. Vamos a ver, darlo. Bien, en este caso a mí no me ha pedido mayor detalle, ya que yo ya he estado haciendo pruebas de las actividades, y, por ejemplo, aquí tengo algunos de los ejemplitos que estuve trabajando hoy día en la mañana. Les comento, profesores, para ver un ejemplo muy rápido de qué tipo de actividad puedo desarrollar aquí, es una actividad de ese tipo. Estamos, justo tengo una actividad aquí. Esta es una que me gusta mucho, que es la actividad de los topos. De repente, alguna vez han jugado en un parque de diversiones, en donde salen algunos topos, y hay que golpear en función a la aparición de cada uno de estos. Por ejemplo, lo golpeo y va marcando, se va registrando cada puntaje que voy acumulando. Y esto va a ir funcionando de acuerdo a lo que yo voy completando para la actividad. Acá le he puesto una actividad muy básica, que es los 10 de la semana, por ejemplo. Y si yo de repente me equivoco, vamos a buscar aquí, por ejemplo, me sale una X, me equivoqué ahí. Y va corriendo el tiempo en la parte superior. Claro, obviamente, para esto tengo que revisar el contenido, y me va a decir qué es lo que estoy haciendo, o qué es lo que de repente cierre o no, me va a salir acá el check, o en este caso el aspa. Bien. Entonces vamos a algo, ¿dónde estamos? Nos vamos por aquí. Y para crear una actividad, nos vamos a la parte superior. Una vez que ya estemos dentro de la herramienta, nos vamos a donde dice crear actividad. Y vamos a seleccionar, de entre todas estas actividades, cuál es la que yo quiero crear. Como les digo, por ejemplo, yo estuve trabajando este, una de las correspondencias, en la plaza topos, el desayudo de globos. Sin embargo, esto pueden ustedes seleccionar el que ustedes, incluso si quieren para multijugador, también hay en la parte inferior, y actividades ya que son para actividades de pago, o en plan de paga de la página de WorldWall. Sí, ahí van a poder ver que otras necesitan desarrollar. Bien, vamos a ir con uno que es bastante fácil, como les decía, en este caso es la plaza topos. Yo le doy clic. Sí, profesora Judith, puede ingresar con el correo de la universidad. Exactamente, profesor Héctor. Sí, podemos trabajar con esto. Ya luego les voy a comentar otras páginas, que eso al final es el bonus, en este caso, de la reunión de hoy, del webinar que estamos teniendo, y ahí vamos a poder ver otras alternativas. Yo les guardo eso para el final todavía. Sí, en este caso, por ejemplo, yo tengo que colocar el título de mi actividad, en este caso, por ejemplo, le pongo actividad. Actividad 1. Bueno, la instrucción, ya estás. Si yo deseo, le puedo completar. Sin embargo, ya el programa, bueno, la aplicación en este caso, me da ya una instrucción adecuada para esto. Y voy a colocar acá los enunciados correctos y los enunciados, obviamente, incorrectos, los distractores, por así decirlo. No sé. Les decía, ¿no? 2 más 2 es... No, 2, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, por ejemplo, le pongo acá. Y acá, incorrecto, le pondrían 3 más 8 es igual a... No sé, 10, por ejemplo. Realmente, acá vamos a poner otros más. 5 más 2 es igual a 7. Y acá le ponemos... 6 más 5 es igual a 4. 1 más vamos a intentar. 8 más 2 es igual a 10. Y el número de nosotros... Tiene que ser 9 más 9 por 7. Le vamos a poner es igual a 12. Perfecto. Una vez que ya terminamos, simplemente darle donde dice, listo. Uy, nos falta acá algo. ¿Qué falta? Ah, 5 elementos nos está pidiendo. Perfecto. Vamos a agregar unos 2 más. Entonces, ponemos 5 más 1 es igual a 6. Vamos a poner 9 entre 8 es igual a 7. Vamos a poner 7 más... Y acá le ponemos otra vez. Es igual a 7, por ejemplo. Listo. Se guarda la actividad. Y me sale aquí cómo va a ser publicada. Obviamente, aquí ustedes le pueden poner unidad 1, si desean de repente, o si quieren colocarlo de acuerdo a las semanas con las que van a trabajar. Pueden colocar semana 1, semana 2. No hay problema por eso. Luego, para iniciar, simplemente en el botón de aquí del centro tiene la siguiente presentación. Y ya va corriendo. Por ejemplo, acá sale... una especie de demo de cómo va a correr el recurso. Y aquí ya empiezan ya los niveles. Bastante fácil. Sin embargo, no se trata solamente de esto. Hay que considerar que cuando yo quiero tenerlo en el aula, o en este caso en mi asignatura, también tengo que colocarlo y configurarlo ahí. Vamos a hacer algo muy rápido eso. Por ejemplo, yo ya tengo hasta ahora el de topos. Ahora, ¿qué debería hacer para llevarlo yo a mi aula? Simplemente le doy donde dice compartir y hacer público. Una vez que ya está configurado todo esto, le doy publicar. Bien. Cuando yo quiera publicar en el aula de mi asignatura, voy a tener este enlace. Pero este enlace no es el que yo debo copiar para ponerlo en el aula, sino este de aquí. Vamos a encontrar que tenemos el de incrustar en su propio sitio web. Le doy clic ahí y me va a salir la vista previa y cómo es que yo quiero verlo ahí, en mi aula. Simplemente le doy copiar y vamos a irnos a un aula. A ver, vamos a buscar por aquí. Bien. Acá tengo una plantilla para que podamos hacer colocado nuestra actividad. Vamos a ir al tema 2. Vamos a estar así. Tenemos una actividad de aprendizaje, nuevos recursos, una etiqueta en este caso. Y vamos a colocar aquí. Simplemente yo tengo que publicar a través de este medio, donde vamos a editar el código HTML. Y voy a copiar este recurso de aquí. Copio, pego aquí. Y en el caso que nosotros necesitásemos modificar, porque no se ajusta nuestra pantalla, porque eso sí les comento, hay actividades que no solamente se desarrollan como este de los topos, que se va a desarrollar de manera horizontal, sino que hay actividades que se desarrollan de manera vertical. vamos a tener que hacer la modificación aquí. En estos dos hacemos el tema de las configuraciones. Otras cosas sí les pediría no vayan a borrar, porque si no, no va a aparecer la actividad como de esa. Entonces, acá, por ejemplo, sabiendo que es una actividad horizontal, si se mantiene con 500 por 380, como indica acá, saldría de la siguiente forma. Se van a dar cuenta que se le mueve más pequeño aquí y cuando yo lo visualizo, me va a aparecer así. Es un poco pequeño para, digamos, si yo quiero colocar algo más de texto, no se va a poder visualizar adecuadamente. Sin embargo, parece que es una pregunta chiquita, sí se puede ver. Ahora, la modificación para hacerlo un poquito más grande, quiero poderle clic aquí que me va a maximizar, pero lo ideal es que sea un poco más grande dentro de la pantalla. Le doy clic aquí al botóncito de editar y me voy a este apartado y modifico aquí, donde diga 600 por 480. Vamos a ver, nos vamos y ponemos 600 y ponemos 480. A ver, estamos aquí, 480 le ponemos. Le ponemos actualizar, se configura y guardar cambios y regresar al curso. Listo, ya se ve un poquito más grande y ya es adecuado para poder desarrollar el recurso. Ahora, estos profesores, si yo les recomiendo, tomen nota de repente, la medida de 600 por 480 para actividades horizontales. Ahora, en el caso de una actividad vertical, esto va a variar, pueden colocarle, por ejemplo, 800 por 980 para los verticales. ¿Sí? Bien. Listo. Esto es en el caso de esta actividad. Ahora, yo por ejemplo, hay uno que también les quería mostrar, en este caso es el de ahorcado. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, ah, sí, sí, ahora les digo, sí, profesora Jarumi, ahora les estoy diciendo, ya les decía, en el caso de las horizontales, podemos colocar a 600 por 480. ¿Sí? Ahora los pongo acá, vamos a ponerlos acá en horizontales. 600 por 480. Y en el vertical, considera hasta 800 por 980, por ejemplo. Pero esto, como les digo, ya va a ir jugando en función a lo que ustedes consideren, ¿no? Si la actividad se ve muy grave y muy pequeña, ustedes pueden hacer algunas configuraciones por ahí. Por ejemplo, tengo esta de aquí que dice, ayudar a Cristóbal Colón. Esto es un recurso y ha creado una plantilla que yo encontré y que van a ver de repente ustedes dentro de los recursos porque siempre se ofrecen plantillas ya trabajadas por otros docentes de otras partes del mundo para ir completando. De repente, en algún momento jugamos ese juego en el que teníamos que ir equivocándonos letras y si nos equivocábamos al final, el muñequito aparecía horcado. Esto es muy similar a eso. Por ejemplo, aparece aquí, vamos a equivocarnos a propósito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá creo que era esto. Vamos a equivocarnos otra letra. Esta creo que tampoco va. Ya. Y aparece horcado, por ejemplo. Y me dice la puntuación, me dice la tabla de clasificación, mostrar respuestas, bueno, detalle importante, profesores, esta actividad es muy parecida a otros recursos que hemos trabajado que de repente en algún momento hayan visto ustedes, que es, por ejemplo, el tema de ludificación que trabajábamos en Genelink. Ahora les voy a mostrar un ejemplito de eso también para que lo tengan en cuenta y que para posteriormente, si es que en algún momento les sirve, también podemos trabajar con ese recurso. ¿Sí? Bien. El mismo proceso en este caso. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Me voy a compartir para los que de repente les faltó anotar o de repente tenían alguna duda nuevamente, me vamos a compartir, obtener vinculo y copio el de acá abajo. Donde dice comparto o incrustelo, copio el de aquí. ¿Sí? Copiar y nuevamente me voy aquí y voy a poner en el apartado que indica dónde estamos. Vamos a evitar este de acá para no complicarnos. Vamos a ahorrar acá y ponemos este de aquí y les decía estas medidas teníamos para 800 por 980. Esto se ve un poquito más grande. Listo. Por ejemplo, eso se ve a pantalla un poco más grande como les decía. Depende ya de muchos de ustedes cómo vayan a plantear la actividad. Pueden hacer el juego por ahí para que sea más grande, más pequeño, depende de cuánto texto coloquen. Totalmente modificable por cada uno de ustedes. Y nuevamente colocar aquí. Va a ir apareciendo. Si yo me equivoco vamos a intentar. Ya está. Y ahí se va marcando poquito a poquito va apareciendo. Una Z creo que no se utiliza. Perfecto. Y va saliendo nuevamente. Listo. Ahora, ustedes de repente se preguntan ¿en qué parte puedo usarlo esto? De repente al finalizar la semana o al finalizar la unidad a modo de repaso puedo colocar actividades de ese tipo a modo de repaso para el estudiante y que se prepare para las actividades o se prepare para una autoevaluación o de repente para el examen final podríamos insertar ese tipo de recursos. Ahora, profesores ya casi ya que vimos los ejemplos nos vamos a ir a revisar justo la parte del bono que les decía. Esto ya es un poco saliendo ya del tema de WorldWall porque bueno básicamente eso va a ser lo que se va a realizar en cuanto a WorldWall pero vamos a tener otras opciones. En este caso podemos generar diversos tipos de actividades si de repente WorldWall no se ajusta mucho a lo que yo estoy realizando puedo trabajar también con EducaPlay puedo trabajar con GoConquer con Genialy con Movit y Flippity. Vamos a trabajar estos tres les voy a dar unos ejemplitos muy rápidos de cómo se trabajan aquí actividades de ese tipo y vamos a dejar estas dos que van a ser a modo de tarea que son herramientas muy fáciles también para que trabajen ustedes. Vamos a trabajar uno rápido con EducaPlay como por aquí donde estamos lo mismo va a pasar en este caso. EducaPlay No, no eso que le digo profesor que es como tarea ya para su investigación personal de todas formas pueden ir ustedes investigando y quise dejarles para que ustedes puedan tener la posibilidad de revisar nuevos contenidos. Listo en EducaPlay bueno esto ya está creada mi cuenta para agilizar un poquito el tema de mostrarles y simplemente nos vamos a donde dice crear actividad y aquí puedo seleccionar la actividad que yo quiero crear tengo adivinanzas en este caso completar tengo acá un crucigrama por ejemplo a mí las que más me gusta usar son crucigramas o sopa de letras en este caso vamos a ver vamos a ver por ejemplo un crucigrama ya por ejemplo acá le voy a poner actividad nuevamente actividad 01 acá le puedo poner una descripción a mi actividad dejar lo mismo nada más y acá le vamos a poner establecido porque esto se basa en a qué grado voy dirigido en realidad es un recurso que se presta para cualquier sección para cualquier nivel perdón de iniciar primaria y secundaria universitaria tenemos acá no establecido y ponemos siguiente muy bien una vez que estamos aquí simplemente vamos a ir completando palabras en este campo en donde está podemos calidad justo estuve trabajando una asignatura donde trabajamos estos temitas donde está y detalle importante profesor si ustedes no completan un mínimo de palabras en este caso me parece que para este tipo de actividad que es el crucigrama le piden 10 palabras como mínimo no va a ser publicado ustedes tienen que colocar palabras y su concepto en este caso vamos a ver vamos a poner otras más algo muy rápido vamos a poner aquí se dan cuenta que el contador va subiendo poquito a poquito en función a lo que yo vaya completando una vez que ya tengo suficiente información como para que el programa registre que yo ya estoy completando ahí ya no me va a pedir más no me va a poner más trabas vamos a poner acá enviar no puedo probar con 5 ya tenemos 46% bien para hacerla corta por ese lado vamos a ir donde dice previsualizar y la actividad nos queda así más o menos comenzar y tengo así mi crucigrama yo voy completando obviamente a la actividad que se vaya a prestar bien esa es una luego también para los que han podido usar con Genially también o que han tenido acceso a Genially vamos a tener otra posibilidad que es la de tomar actividades para hacer ludificación en este caso por ejemplo yo quiero crear un jueguito de ese tipo una actividad que voy a colocar en el aula pongo crear Genially me voy a donde dice gamificación en la parte de acá en el panel izquierdo observo que hay una opción que dice juegos y voy a tener todos estos de aquí ustedes no se tienen que complicar al momento de crear actividades de ese tipo porque más que nada se van a dar cuenta que es simplemente la mi actividad que en este caso es la palabra y su significado o de repente las preguntas y las alternativas y los distractores obviamente por ejemplo tengo acá uno que es un quiz ya estamos ya está y me muestra cómo va saliendo en este caso salí la pregunta y salen las alternativas para que yo pueda desarrollar si pongo obviamente pregunta respuesta correcta que es donde voy a colocar mi respuesta va avanzando y en este caso si me equivoco me va a indicar de que me he equivocado y no solamente esta tenemos la posibilidad de trabajar con una que es muy conocida por ejemplo y que hemos trabajado con muchos docentes a modo de ejemplo tenemos la de los bolos en este caso vamos a darle a empezar por ejemplo yo tengo esta pregunta y me sale aquí no sé cuál será no hice una chusa aquí tampoco no sé qué cantidad de huesos hay bueno vamos a poner cualquiera salió no salió tampoco y así si es que yo llego a acertar la respuesta correcta va a atinar y va vamos a sacar un punto y donde está tenemos uno más me parece a ver tenemos a GoConker vamos a trabajar una más con GoConker estamos el proceso profesores de repente haciendo un breve repaso de lo que ya vimos anteriormente para poder colocarlo en aula básicamente es el mismo simplemente copiar el código de embebido les va a salir a todos ustedes la posibilidad de copiar el código y también el código de embebido la verdad de repente sí profesora Giovanna Toledo ahora le muestro sí pues solo les mostraba el dirigio pero ahora nuevamente vamos con uno de Genele para que de repente no se complique tanto cuando yo quiero compartir y publicarlo en el aula debo copiar me voy aquí a la parte superior donde hay tres botoncitos que es el icono de compartir me voy a la parte superior y voy a ver que acá hay enlaces estos de aquí no porque estos son para visualizarlo es como que yo lo copio si yo lo copio lo pego aquí me va a aparecer publicado en una página es el recurso ya publicado pero yo quiero verlo en aula que es importante para mí exactamente profesor de Toledo sí lo mismo pero qué cosa me voy por aquí le doy a compartir en la opción de insertar copio el primer código en este caso el que dice eFrame sí le doy a copiar y voy a hacer lo mismo nuevamente me voy a mi aula bueno vamos a crear de repente para los que tienen dudas me voy a aquí crear actividad de aprendizaje recursos me voy a donde dice etiqueta y publico aquí guardar cambios no perdón estamos esto no por aquí sí listo publico aquí mi código HTML y le doy a actualizar en ese momento se está cargando y aparece guardar cambios y regresar al curso es importante profesores seguir esos pasos porque si yo lo lo coloco así nada más no va a aparecer me va a aparecer solamente el código ven y aparece publicado en ese espacio y desde aquí yo ya puedo participar incluso si ustedes le proporcionan este material a los estudiantes obviamente ya está en su aula ellos pueden acceder desde sus dispositivos desde su laptop celular tablet y participar en esas actividades bien y al final finalizando un poquito con ese temita nos vamos al último recurso que les quería mostrar que en este caso es para también crear un tipo de recurso acá que también he trabajado mucho con los profesores que van a ser las flashcards si profesor me dice profesor Marco cuando se exporta el contenido de un aula se exporta también los recursos en mi vida así es profesor si nos permite jalar obviamente yo les pediría que si lo van a crear genérenlos con una cuenta que manejen normalmente no vaya a ser que de repente crean el recurso pierden la cuenta y ya no tienen la posibilidad de tener ese recurso porque de repente por el tema de inactividad les cierran la cuenta es preferible mantener una cuenta con la que ustedes siempre trabajan con frecuencia ah perfecto si exactamente dice puedo utilizar como actividad un sudoku al finalizar con el genérenlo profesor la actividad que usted por ejemplo usted quiere trabajar con sudoku me parece que en sudoku hay en educaplay actividades de este tipo tipo de ludificación vamos a encontrar en el caso de genérenlo vamos a encontrar en el caso de worldwall y este flashcards que hemos encontrado que les voy a mostrar ahora justo es solamente en el gocon ¿dónde está? me voy por aquí y me voy a donde dice fichas y voy a ir completando contenido en este departado puedo ir completando un texto vamos a ver por aquí ya yo tengo acá un texto que quiero colocar por ejemplo tengo de una asignatura que es me parece es ingeniería de materiales tengo tratamientos térmicos si yo quiero puedo colocar mi texto aquí y subir una imagen en este apartado obviamente puedo colocar mi imagen ya guardé mi imagen y busco por ejemplo este de aquí pongo insertar y va a ir saliendo si yo deseo también puedo modificar el fondo de la tarjeta por ejemplo voy modificando o también le puedo modificar también la fuente ahora necesitamos trabajar yo les recomendaría cinco como mínimo me he visto que hay profesores que trabajan más de estos pero yo les recomendaría cinco como mínimo también para no cansar al estudiante y ustedes mantener información clave nada más obviamente estos son conceptos que se van trabajando a lo largo de la semana o la unidad y esto es más que nada un repaso ahora ¿cómo se vería? una vez que ya está cerrado acá tengo uno que ya está por ejemplo queda así y este recurso también se puede publicar en el aula si yo le doy clic acá me aparece cómo está configurada ¿sí? ahí tenemos esa opción y vamos a poder hacer ahora ¿cómo comparto yo? me voy simplemente aquí abajito nuevamente al ícono de compartir y aquí vamos a ver ¿cuál voy a copiar? el que dice eFrame copio ese de aquí me voy nuevamente a mi aula por ejemplo no me gustó esa de ahí o no se presta para las actividades que yo quiero trabajar o el contenido que he trabajado pego esto de aquí ya está y voy a tener la posibilidad de publicar una flashcard con conceptos que yo quiera que manejen de repente de manera clave y estos aparecen con una imagen en la parte de atrás van a revisando giran la tarjeta y pueden ir revisando más información clave acerca del contenido que se está trabajando bien bien profesores casi ahora sí ya cerrando porque ya ya hemos trabajado la herramienta principal que debemos revisar hoy día tenemos la de Educaplay GoConquer y Genially les voy a dejar acá también los nombres de repente para que puedan hacer alguna revisión por ahí estamos en gameplay el otro es GoConquer y finalizando con Genially ya las otras como yo les digo en este caso necesitaría que cada uno ya los revise de manera personal la actividad es muy similar a lo que les estoy comentando y no se va a complicar mucho la de Flippity en este caso puede incluso en algunas actividades les comento para que ya lo puedan revisar da la posibilidad de que si ustedes trabajan un Excel pueden publicar a través de ese Excel ya no hacer la configuración como yo les estoy haciendo en el caso de Movit me presenta contenido que hemos trabajado con algunos profesores de Derecho y que han trabajado con eso para publicar contenido muy similar bien creo que con eso finalizamos la explicación un poco y creo que hemos abarcado varios recursos en este caso con estas otras herramientas no sé si de repente tendrían alguna preguntita que me quisieran hacer creo que he respondido todas las que tenemos en el chat bien creo que no hay más dudas Hay una pregunta Joshua dice si estas herramientas son complementarias son herramientas complementarias de hecho igual en algunos cursos diseñados van a encontrar una herramienta como esta pero la idea es darles a través del centro de recursos una gama amplia de recursos y herramientas que puedan trabajar hemos hecho la división del centro de recursos de herramientas de autoría y recursos educativos ustedes van a poder ahí explorar y encontrar este todo tipo de herramientas desde simuladores herramientas como las que ha presentado Joshua para que puedan potenciar sus sesiones de aprendizaje y utilizar las asociaciones ya sean virtuales o presenciales como una herramienta complementaria que pueda ayudar al estudiante a poder desarrollar las competencias que se están planteando para cada curso Joshua una pregunta por favor Sí, profesor lo dígame todas estas aplicaciones he visto que las ha subido solamente en el aula virtual pero nosotros para hacer las clases por ejemplo ahorita estamos con el Meet para compartir pantallas y utilizamos diversas pizarras electrónicas yo por ejemplo estoy usando el OneNote ¿cómo puedo jalar esta herramienta al OneNote o tengo que o tengo que compartir el aula virtual? Bien, profesor a ver yo le mostraba que habían dos enlaces en este caso justo les decía pueden copiar el enlace o pueden publicarlo en el aula virtual nos vamos a uno rápidamente nos vamos a ver dónde está Wordwell por ejemplo si si ustedes quisieran hacer esta actividad como por ejemplo se haría en el caso de de Cajut que también Cajut permite la posibilidad de de tener el registro de los estudiantes mientras van realizándola creo que a eso se refiere vamos a tener que vamos a al final tenemos una tabla de calificación ¿sí? de cómo yo estoy realizando mi actividad digamos yo lo quiero colocar en el aula o lo quiero tener para que lo puedan visualizar los estudiantes lo que yo quisiera que ahora en este momento ustedes registraran su participación les doy a obtener vínculo y les facilito este enlace o si yo quiero colocarlo en el aula tengo esta posibilidad de insertar si el primer enlace es el que te permite poder mostrarlo a los alumnos a través del OneNote o pasarlo por el chat del Meet y que ellos puedan entrar y trabajar y el segundo enlace ya es para poder embeberlo poder ponerlo dentro del aula virtual a ver sí profesor Eric está la posibilidad de que se les pueda visualizar nuevamente este contenido bien alguna duda más profesores de repente en la que les puedo ayudar muchas gracias por la explicación de nada profesor Luis bueno no sé si Wilfredo del área de Jesús docente quiere hacer unas palabras finales y y bueno con eso ya podríamos dar por concluida la presentación igual esto va a estar este webinar se está grabando y lo vamos a compartir a través de el centro de recursos y herramientas para que todos puedan visualizarlo este Wilfredo te cedo la palabra buenas tardes no soy Wilfredo soy Giovanna igual Wilfredo no está de formación docente igual unos minutos ahorita voy a enviar lo que es el link de la encuesta voy a enviar lo que es el link de la encuesta voy a enviar lo que es el link de la encuesta recuerden que esta encuesta también se puede visualizar lo que son las recomendaciones u otros programas que ustedes o herramientas que ustedes necesitan para poder mejorar o ejercer su profesión recuerden recuerden también que es muy importante su opinión y desarrollar toda la encuesta si este es el link que hemos enviado para poder desarrollar la encuesta igual agradecer a todos por el taller recuerden que también la grabación de este taller se va a encontrar en su calendario en la fecha de hoy con el horario ya pactado que todos están registrados en su calendario institucional asimismo recordarles de que en las siguientes participaciones es muy importante de que ustedes puedan ingresar con su correo institucional de lo contrario le van a estar pidiendo nuevamente accesos solicitar el acceso a este webinar así que es muy importante realizar o ingresar a estos webinars con su correo institucional sí me parece que hay una consulta porque el enlace está derivando al anterior webinar o sea la valoración del webinar de Pautum no este que es de World War un momento se menciona la verificación ¿no? Pueden ingresar por favor a este link de este webinar, el link que acabo de enviar para realizar la encuesta. Listo, por favor, todos completar la encuesta. Muchas gracias, igual reiterarla y agradecerles por su tiempo, estimados docentes, para nosotros es muy importante contar con su participación y que de alguna u otra manera, conjuntamente con Alejandro, podamos contribuir un pedacito en su carrera profesional como docente. Muchas gracias profesores, y atentos que el próximo viernes tenemos un siguiente webinar donde vamos a trabajar herramientas de, las herramientas que te da, algunas herramientas que te da Google para poder aplicarlas en sus sesiones de aprendizaje. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.